Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Senado de la República ya le dio luz verde, aprobó en lo general y en lo particular la reforma energética, luego de un debate intensísimo que duró más de 18 horas. En la sesión se aprobaron reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. Entre otros puntos, la reforma establece que el Estado celebre varios tipos de contratos con particulares para la exploración, extracción y búsqueda de hidrocarburos. Permite que el gobierno federal reciba 4.0% del PIB cada año. El sindicato petrolero dejará de formar parte del Consejo de Administración de Pemex. La reforma energética fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y debate y aprobación. El presidente de la Mesa Directiva del Senado fue el encargado de anunciar la aprobación de esta reforma. Están aprobados los artículos 25, 27 y 28 y el régimen transitorio del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Se remite a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.